La pandemia dejó en el camino a muchos colegas que nunca más pudieron seguir en actividad. Los que resistimos, tuvimos que reinventarnos y no recuperamos lo perdido. Andrés Gavilán, referente de Salones de Fiesta, sostiene que con el sector no se actuó de la mejor manera. Nosotros en realidad tuvimos una semana antes, nos dijeron no trabajen más, y después que todos estaban trabajando, nosotros nos dijeron no pueden trabajar, no pueden bailar, no pueden juntarse, no pueden, no pueden, no pueden, mientras tanto había fiesta clandestina, el presidente hacía fiesta, y nosotros encerraditos. Balance, balance totalmente negativo, porque era pérdida nomás, era pérdida, pérdida, después se tuvo que devolver, muchas fiestas se tuvieron que hacer a costos de ese momento. Pero bueno, un poco ya hay que dejar de llorar, empezar a ver la fiesta como fiestas que son, como con alegría, y seguir remándolas para seguir sacando el semejante hueco que nos dejó ese momento. ¿Mucha gente dejó el rubro, tuvo que cerrar por la pandemia y no pudo reinventarse? Sí, 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 muchísima gente, hay gente que directamente cerró, otras que vendieron, otras que cambiaron, sin ir más lejos, yo tuve que decidir qué hacer con el pelotero, y bueno, vinieron unos chicos, me lo alquilaron porque en realidad tenía que bajar la persiana, si no, o me fundía el salón, fundía todo, era un desastre, era realmente un desastre. Hay que aclarar que sí hubo una ayuda del gobernador, que creo que es la única provincia que hubo una ayuda, y eso nos hizo pasar un poquito mejor, pero igualmente, nosotros veíamos que había fiestas por todos lados y nosotros encerraditos. ¿Pudiste reprogramar algunos cumpleaños, fiestas pendientes? Sí, hubo muchas fiestas que se reprogramaron, muy poquitas se suspendieron, hubo cumple de 16, cumple de 17, y ya las chicas ya están distintas a los 17 años, era otra fiesta, no, no, en definitiva salían hermosas las fiestas, pero no era su cumpleaños de 15, no bailó el bal con su papá, con su abuelo, que quizás no está más, y bueno, qué sé yo, fue algo mundial, hubo que aceptarlo, pero lo que no aceptamos nosotros, como dije recién, de que había fiesta clandestina, inclusive la clandestina más importante se hizo en casa de gobierno.